Gracias. Lo que era producto cruz para que lo conocieran. Yo les comenté también que no lo íbamos a evaluar, sino que se entendiera de dónde viene, por ejemplo, la sumatoria de momento. Cuando yo hablo, vamos a generar una sumatoria de momento y el pulgar es su nuevo vector. Ese nuevo vector se refiere a que, como usted va a tener solamente ejercicio en el plano, ese tercer vector sería su tercer eje que correspondería al eje Z saliendo o entrando de su cuaderno o de su pantalla que está usted estudiando. Entonces, el sistema de momento nos va a servir para equilibrar algunos ejercicios, vamos a equilibrar algunos sistemas para que nuestro sistema, tal como lo indiqué, esté equilibrado, o sea, no tenga movimiento, esté en reposo. Yo les dejé una planilla casi lista para, o sea, está lista, llegar y reemplazar los valores asociados al cálculo del producto cruz. Pero ahora vamos a ir más a las aplicaciones que nosotros vamos a ir teniendo para el desarrollo de los próximos ejercicios. Ahora vamos a empezar con las sumatorias de fuerza en pleno y posteriormente vamos a agregar una tercera ecuación que va a ser una sumatoria de momento. Entonces, uno de nuestros elementos que vamos a usar constantemente van a ser las cuerdas o los cables. Estos elementos se van a dar cuenta que en los ejercicios constantemente aparecen cables o aparecen poleas, cuerdas. Entonces, aquí el tema principal es que usted fíjese de que qué le están preguntando. Lea bien el enunciado, porque en el enunciado va a estar la clave del ejercicio, porque con eso nosotros vamos a decir si tengo que generar un diagrama de cuerpo libre de el equipo A o el equipo B. El equipo A en este caso, ya que estamos justamente con este ejercicio, el equipo A podría ser nuestra grúa y el equipo B sería nuestro container. Quien une a la grúa con el container, lo une ese cable. Entonces, tal como indica acá, se pueden ejercer fuerzas de contacto sobre un cuerpo uniendo una cuerda o un cable al cuerpo y tirando de él. Ahí, lo que está haciendo la grúa está tratando de mover el container, el equipo B. O sea, nuestro equipo A, que es esta grúa, trata de mover el container para dejarlo probablemente en una distancia X. Hay una distancia X que queremos avanzar. Ahora, nosotros nos vamos a llegar al momento exacto en donde va a empezar el movimiento. Recuerde que esto es estática. No analizamos aquí el movimiento propiamente tal, sino que el instante previo al movimiento. Por lo tanto, el cable de la grúa está unido a un contenedor de materiales de construcción. La fuerza que el cable ejerce sobre el contenedor se puede expresar con un vector T. Y tal como lo hemos comentado, nosotros vamos a tener que tener el cuidado de decir ya, en este ejercicio, profesor, ¿qué nos están preguntando? Entonces, yo voy y empiezo a leer. Dice, determine la fuerza que debe ejercer la grúa para mover el container. Entonces, yo nos ponemos a pensar, oye, pero aquí no me dejan claro si tengo que hacer análisis de la grúa o del container, porque me hablan de las dos cosas. Entonces, a ver, vuelvo a recapitular. Dice, indicar la fuerza que debe generar la grúa para mover el container. Entonces, ahí está la respuesta porque usted quiere mover el container. El container que tiene que mover, entonces, usted dice, mire, para moverlo, tengo que romper una fuerza de roce. Tengo que romper una fuerza de roce. Ese container, ese container también tiene un peso, un peso W. También tiene una normal, una normal N, que es el contacto entre el piso, el suelo y el container, el propio container. También nosotros podemos decir, ojo, que hay un coeficiente de roce, que va a estar asociado a esa fuerza de roce, pero también va a estar asociado a la normal. Pero en definitiva, yo tengo que conocer esta tensión. Por ende, como le he comentado, en algún momento, un cable va a estar sometido a tensión. Imagínese un cable que usted lo va a usar para empujar algo y usándolo como compresión no le va a servir. El cable va a servir para jalar algo. Entonces, usted va a generarle una tensión, no una compresión. O sea, cualquier elemento que esté sometido a tensión, nosotros lo vamos a dibujar siempre saliendo de su diagrama de cuerpo libre. De su B, C, E, ¿Verdad? De su diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre está asociado entonces a ese container. Y de esta manera, el container va a poder empezar su movimiento. Entonces, vamos a encontrar la tensión necesaria para que empiece ese movimiento. ¿Qué pasa si usted duplica esa fuerza? Bueno, el container se va a mover más rápido. Ahora, puede que la pregunta sea otra. Puede ser que la pregunta esté asociada, indique, indique los esfuerzos internos que se generan en los eslabones, en los eslabones de la grúa. Ahí están los eslabones, cada uno de ellos. En los eslabones de la grúa. Debido a la tensión que genera la grúa con respecto al container. Entonces, ahí voy a tener que conocer esa tensión. Al conocer esa tensión, voy a empezar desde aquí a hacer un trabajo, ¿ya? De ir haciendo una especie de pieza de esta grúa para ir encontrando cada uno de los esfuerzos que están sometidos a esta estructura. Viendo que aquí algunos elementos van a estar sometidos a tensión y otros van a estar sometidos a compresión. Entonces, alguno de estos elementos, ese, por ejemplo, va a estar sometido a compresión. En cambio, este y este van a estar sometidos a tensión. Y así voy a ir haciendo un análisis de este sistema interno. Pero, para empezar con ese análisis, tengo que conocer esa tensión. Y nuevamente, profesor, ese cable está en tensión. Por ende, cuando usted desarrolla el diagrama del cuerpo libre, la tensión va a salir, va a salir de su DCL, de su cuerpo, de su sólido, o de su partícula, dependiendo del ejercicio que estemos analizando. Un elemento que probablemente ustedes lo conocen, lo han dibujado ahí con la profesora Julia, es una polea. Una polea es una rueda con un borde ranurado que se puede usar para cambiar de dirección de una cuerda o de un cable. Por ahora, vamos a suponer que la tensión que genero aquí, que le genero con esa fuerza que genera el hombre ahí, va a ser la misma tensión que se genera acá. Entonces, a esta la voy a llamar T1 y a esta la voy a llamar T2. Pero esto es solamente en estática. En estática voy a decir que la magnitud de la tensión T1 es igual a la magnitud de tensión T2. Porque en la realidad hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia está asociada a un coeficiente de roce entre el material de la polea, que puede ser un metal, con el material de la cuerda, que puede ser de lona, de algún textil, algún polímero, o también puede ser una piola de acero. Pero tengo que conocer ese coeficiente de roce entre esos dos materiales. Además, tengo que conocer el ángulo alfa. Y el ángulo alfa es el ángulo de contacto entre el cable y la polea. Por ejemplo, ahí. Ese es el ángulo de contacto. Tengo que entonces encontrar este ángulo. Profesor, ese ángulo son 110 grados. 110 grados. Esos 110 grados lo transformo en radianes y lo trabajo con radianes. Esto se trabaja en radianes, eso sí. Y la ecuación es T1 igual a T2. O sea, multiplicado por Euler. Esa es una letra que es muy utilizada. Y su valor es 2,71. Y eso se eleva al coeficiente de roce por el ángulo de contacto. Entonces, si, por ejemplo. Por ejemplo. Aquí tuviésemos un peso de 10.000 newtons. Ya, 10.000 newtons. Así, una tonelada. Por acá, usted dice, no, yo voy a soportar eso. Y ahí está usted. Que va a generar esa tensión. Probablemente no va a aguantar, ¿ya? Ni medio segundo, ¿ya? Y probablemente sus manos van a quedar dañadas. Porque esto va a descender rápidamente, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, en la realidad, cuando conocemos que la fuerza de roce, ¿ya? Actúa en nuestro equipo. Uno lo que podría hacer es usar un sistema en donde yo puedo dar varias vueltas a mi cuerda. Y ahí, la fuerza que tengo que generar va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el ángulo de contacto es mucho mayor. Y así, probablemente, ustedes han visto películas que, no sepa, hay un árbol. Hay un árbol. Aquí hay un riesgo hacia abajo. Aquí usted va a tener un automóvil. Que cayó una camioneta. Una camioneta. Va con personas. Y aquí hay un cablecito. Un cable. Y usted se posiciona aquí. Si usted tomara ese cable, ¿ya? Probablemente se va a ir con camioneta, con cable, y usted hacia abajo. Pero, ¿cuál es la otra opción? Que usted vaya dando una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. ¿Ya? Al árbol. Porque ahí va a aumentar el ángulo de contacto. ¿Ya? Y va a hacer que la fuerza que va a tener que generar usted, va a ser mucho menor al peso propio de esta camioneta. ¿No? ¿Por qué? Porque aumentó, de alguna manera, el área de contacto. La zona de contacto. El ángulo de contacto. ¿Ya? Y en esa ecuación que le indique, va a generar que usted tenga que generar menos fuerza. Va a generar menos fuerza. Y eso le va a llevar que va a poder salvar a esas personas. Entonces, probablemente lo ha visto en más de alguna película que le dan vueltas. Yo lo recuerdo de Jurassic Park. Creo que de la Tres. En donde un viejito da varias vueltas ahí al árbol. Y salva ahí una camioneta. O no, era como un container, un remolque que estaba cayendo. Que los dinosaurios habían venido a darlo vuelta. Si no lo han visto, esa va a ser la próxima tarea de esta asignatura. Del Jurassic Park 3. Entonces, como indica acá, como indiqué. Ahora supondremos que la tensión es la misma en ambos lados de la polea. ¿Ya? Vamos a hacer ese supuesto para todo nuestro ejercicio. ¿Ya? Porque, ojo, igual es tan pequeño la fuerza de roce que se podría dar en este sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí usted tiene un rodamiento, tiene un buje lubricado. Entonces, la fricción igual es bastante baja. Además, es un roce rodante. ¿Ya? Que es muy bajo. Es porque aquí tengo un rodamiento al interior. ¿Ya? A diferencia del ejemplo que le daba yo de este árbol. ¿Ya? Entonces, esto es cierto, por lo menos de manera aproximada. Cuando la polea puede girar libremente y la cuerda o el cable es estacionario o bien así girará la polea a una velocidad constante. Entonces, eso es para hacer nuestro ejercicio. Para que tengamos claro cuando hablemos de polea. ¿Ya? A ver si tenemos un ejercicio de polea que sería interesante ver un ejercicio de polea. Deme dos segundos. Vamos a desarrollar un ejercicio de polea, ¿no? Con el fin de que, si aparece alguna polea en algún certamen, sepa cómo actuar. Pero vamos a buscar un certamen. Si es que tengo algún ejercicio de certamen. ¿Ya? Idealmente. Acá tengo uno. Y obviamente lo vamos a desarrollar en el Excel, ¿ya? Para mantener el mismo formato. Y acá. Este es un ejercicio que aparece en el libro del Hibbeler. Ah, verdad que tengo un... No, voy a abrir un Excel nuevo. Nosotros ya estamos trabajando en un Excel. Que es el que le voy cambiando constantemente en el aula. Cada vez que tenemos una clase y tengo el tiempo, le hago el cambio de la clase. Que voy subiendo en Excel. Entonces ahora voy a compartir la pantalla. Aquí estaba el ejercicio del otro día. Para que usted, solamente cambiando estos números, ya se encuentra entonces el vector momento. Entonces este ejercicio es el siguiente. Vamos a quitar un punto. Creo que todos lo están viendo. Entonces, le damos a continuación el ejercicio. Dice, determine la fuerza P. Voy a rayar aquí para ir viendo. ¿Qué nos está preguntando? Aquí. Esa fuerza P. Determine esta fuerza P. Necesaria para soportar la masa de 20 kilogramos. 20 kilogramos. Usando el conjunto de poleas, ya. Spanish Burton mostrado en la figura. Calcule también las reacciones en los soportes A, B y C. Entonces, a continuación, vamos a ir anotando alguna información. Profe. Dígame. Consulta después igual, lo va a ser como un horario con calculadora. ¿Cómo? Igual, lo va a ser después así como un horario en calculadora. ¿Por? Que no tengo el computador así ahora para hacer el Excel. Ah, ya, pero ahora sí tienes un papel y un lápiz. ¿Cierto? Sí, eso sí. Ya. No, vamos usándolo. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Es más, va a darse cuenta que quizás le va a ser más fácil ahí con la calculadora. Pero lo vamos a hacerlo usando las dos metodologías. Masa. Entonces, la masa nos dicen que son 20 kilógramos. 20 kilógramos. Muchachos, normalmente, ¿y por qué lo digo normalmente? Porque hay otros libros que trabajan la tensión de los cables como una tensión en kilógramos. Y ahí muchos libros hablan de la unidad internacional técnica. Que es kilógramos masa y kilógramos fuerza. No se confundan si hay algunos libros que usen eso. Y no es lo mismo porque uno está multiplicando la gravedad. Como en este caso, yo prefiero trabajar con el sistema internacional, pero el ingenieril. En donde el peso, yo lo voy a transformar en peso, esta masa. Y lo voy a multiplicar, entonces, por... Y eso creo que ahí no tiene duda usted. La masa por la gravedad. Entonces, en su calculadora, usted va a poner los 20 kilógramos multiplicado por la aceleración de la gravedad. Recuerde que es una aceleración. 9,81. Yo ocupo 9,81 metros segundo cuadrado. Y la unidad de kilógramos por metro dividido segundo cuadrado. Me quedé pegado porque hubo una pregunta de don José. Se la respondo al tiro de don José. Entonces, si yo tengo un kilógramo. Si yo tengo ese kilógramo multiplicado por metro. Y eso lo divido por segundo cuadrado. El resultado que voy a tener va a estar en newton. Ese va a estar en newton. Si lo utilizo en la calculadora, tal como preguntaba su compañero, sería 196,2 newton. Entonces, acá, en nuestro Excel, me posiciono acá. Digo, voy a multiplicar ese valor por 9,81. Y el resultado en newton. Y me da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, aprovechando la pregunta de su compañero, puedo decir que en el sistema internacional, la masa se describe con la unidad de kilógramos. Con kilógramos. Que son mil gramos. Que son mil gramos. Y el peso. O la fuerza. Lo vamos a describir con la unidad de newton. Y en el sistema inglés. Y en el sistema inglés, la fuerza va a estar en libras. Libras. Ojo, que también utilizan libras fuerza o libras masa. Para que estén atentos. Pero la unidad en el sistema inglés de masa, tal como preguntó su compañero, la pregunta de su compañero es la siguiente. Don José me pregunta, profe, ¿y qué es el SLU? Entonces, el SLU es la unidad de masa del sistema inglés. No es la unidad de fuerza, sino que es la unidad de masa. Y si yo multiplico un SLU, por la gravedad, que no es 9,81. Ojo, hay que ir a 32,16, si mal no recuerdo. Porque tengo que hacer el cambio. No puedo. Si tengo un SLU. No puedo multiplicarlo por 9,81. Porque el 9,81 está en metro segundo. Yo tengo que hacer todo el cambio. Asociado al sistema inglés, obviamente. De inmediato, alguien me levantó la mano. Martín. Don Martín. Lo escucho. ¿Qué es el SLU? Es la unidad de masa del sistema inglés. Eso es un SLU. Tal como el kilógramo, el kilógramo que es la unidad de masa en el sistema internacional. El SLU es la unidad de masa del sistema inglés. Y la unidad de fuerza del sistema internacional es el Newton. Y la unidad de fuerza del sistema inglés es la Libra. Entonces, continuando con este ejercicio, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. Nos preguntan la fuerza P. Esa es nuestra incógnita en este ejercicio. La fuerza P. Conocemos. Y aquí va un consejo. Ustedes traten de comenzar sus diagramas de cuerpo libre. Siempre, 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 asociando un elemento en donde usted tenga información. Por ejemplo, nosotros tenemos esta información. Los 20 kilógramos. Los 20 kilógramos. ¿Don Martín levantó la mano? ¿O se le quedó la mano? La cosa que no la podía bajar. Ah, ya. Ahora la baja. Ahí lo arregle. No se preocupe. Entonces, como nosotros conocemos este pesito de 20 kilógramos, lo más recomendable sería empezar con el DCL, DCL, diagrama de cuerpo libre, de la polea D. Aquí yo voy a poner D, C, L, polea D. Alguien me va a decir, profe, ¿sabe que yo partí con la polea H? Voy a tener algún problema. No va a tener un problema en los resultados, solo que va a tener más ecuaciones con muchas incógnitas. Y al final va a tener que llegar a algún DCL en donde va a encontrar un valor a una incógnita y después se va a tener que devolver, llevándose incógnita para varias ecuaciones que usted las indicó previamente y las va a tener que ir resolviendo. Entonces va a tener que avanzar y después retroceder. Por ende, no se lo recomiendo tanto y le recomiendo que cuando comience este ejercicio analice bien con qué elemento comenzar su DCL. Y como le indiqué, una buena opción es partir con un DCL donde usted conozca la información. Y aquí tengo la información de 20 kilogramos, porque acá yo no tengo información, no sé el valor de P, no sé nada más. Entonces por lo mismo le sugiero que utilice la polea D para iniciar este proceso. Otro tema importante cuando esté resolviendo ejercicios de polea, ejercicios de polea, es que reconozca cuáles son los cables y cuántos cables y cuántos cables tenemos en el sistema. ¿Y cuántos cables tenemos en el sistema? Por ejemplo, tengo el primer cable C. Se da cuenta que el sistema de poleas, este Spanish Burton, no tiene solamente una cuerda o un cable, sino que está constituido de dos cables diferentes. Ojo, son dos cables diferentes. Profe, ¿cuáles son esos dos cables diferentes? Mire, si usted avanza acá, en la fuerza P, donde usted va a tomar este sistema, y avanza hacia allá, se va a dar cuenta de que ahí hay una polea. O sea, disculpe, ahí hay un cable, ese cable se encuentra con una polea, gira, luego baja ese cable y se encuentra con la polea E. Da toda la vuelta a la polea E, y vuelve a subir, luego se encuentra con la polea G, baja nuevamente, y ahí tengo mi primera polea, o sea, mi primer cable. Ahí está mi primer cablecito. Segundo cable. Y nos damos cuenta inmediato que algo pasó. Ahí hay un cable que no está conectado. O sea, no es la misma extensión. Están conectados, ambos asociados a la polea E. Ahí se conecta el cable 1 con el cable 2. El cable, a este le voy a llamar T de tensión, T1. Vamos a dejar acá un T1. Que asumimos que es la tensión del cable 1, por ende este va a ser nuestro cable 1, el rojito. El verde va a ser nuestro cable 2. Y voy a tomar acá. Ah, y el otro, recuerde, como estamos en estática, el efecto de la polea asociado a lo que es fricción es tan bajo que lo despreciamos. Por ende, puedo decir que si yo voy a tomar un cable aquí y voy a pensar cuál es la tensión en esta otra parte del mismo cable, como los dos dieron vuelta por la misma polea, voy a decir que es la misma tensión acá como acá. Y eso lo vimos cuando le estaba explicando todo este concepto de polea. Entonces aquí voy a estar con mi cable, justamente en este punto. Bajo, doy vuelta, doy vuelta por esta polea. Recuerde que el cable no lo vemos, va por dentro. Después sube, 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 sube ese cable, sube, sube, sube ese cable, llega a la polea F, da toda la vuelta por la polea F, y luego vuelve a bajar. Y se conecta con la polea D que tiene ese ganchito. Si se da cuenta, tiene dos ganchos la polea D. El sistema está soportando, mediante un pasador aquí, que tiene un rodamiento, la polea, y este elemento que es capaz de tomar ese cable. Entonces a este le vamos a llamar, si al otro le llamamos T1, a este le llamamos T2. Para que nos pongamos tan imaginativos y darle nombres diferentes. T1 y T2, y así no lo confundo con P, que P es la fuerza que tengo que generar. Y ahí alguien me puede decir, profe, pero T1 no sería la misma fuerza P que cree usted. Piénselo un ratito, de ahí lo vamos a analizar mejor. Por mientras, yo voy a dibujar ese DCL acá, como dije que iba a ser el DCL, yo voy a dibujar el DCL que es nuestra polea. Nuestra polea, ahí. Que es la polea D. Ahí está, polea D. Y tengo que desarrollar lo requerido para un DCL. Por ejemplo, tiene un vector hacia abajo, que está asociado, el peso W igual a 196,2 newton. ¿Ya? Profesor, eso, ¿de dónde salió? Es el peso, ¿ya? De esa masa, de ese bloque, ¿ya? Que era de 20 kilógramos, al transformarlo en newton, tenemos los 196. Perfecto. Y además, tengo que dibujar las tensiones, ¿ya? Las tensiones, ¿ya? Que sería, cómo se conecta, ¿ya? Ese cable T2, porque si se da cuenta, el cable T1, ¿ya? No se conecta para nada, ¿ya? Directamente, con la polea D. No se toca. ¿Ya? No se toca. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Voy a tener acá una tensión T2 T2 ¿Por qué T2? Porque dije que si esta es la tensión T2 aquí si esta es la tensión T2 cuando la polea dé la vuelta por acá ¿Cuál va a ser la tensión? Recuerde que estamos asumiendo que no hay roce por ende la tensión de la tensión de la tensión que se genera aquí en el lado izquierdo de la polea con ese cable es la misma tensión que se genera por el otro lado O sea, profe, aquí usted tendría que generar un vector hacia arriba ¿Por qué un vector hacia arriba? Mucha gente ¿Ya? Más que vaya hacia arriba o hacia abajo yo lo estoy dibujando saliendo ya ese vector sale de su diagrama cuerpo libre que es la polea o sea T2 T2 Ahí tenemos T2, T2 y mira la tensión obviamente va a estar acá T2 cuando este cable dé la vuelta por la polea lo voy a encontrar acá ¿Cuál va a ser la tensión ahí también si es el mismo cable? Profe la tensión también va a ser T2 claramente por ende al bajar estoy diciendo que esto tiene una tensión T2 y aquí usted no se puede equivocar y no vaya a decir ah, entonces esa va para abajo como viene desde arriba ese cable no, no, no no va hacia abajo va nuevamente hacia arriba porque es un cable y los cables están sometidos a tensión y una tensión cuando lo dibuje en su forma vectorial va a salir de su diagrama cuerpo libre por ende muchachos tengo tres tensiones iguales T2 T2 y T2 entonces yo aquí puedo hacer sumatoria de fuerzas en I igual a cero Profe ¿Va a ser una sumatoria de fuerzas en X? No porque no obtendría nada porque no hay fuerzas en X o sea obtendría diría que cero es igual a cero lo felicito muy bien pero más que eso no nada más ¿Qué tendríamos acá? La sumatoria de fuerzas ¿Por qué lo dejo como cero? Porque queremos el equilibrio recuerde porque nos dice determine la fuerza P necesaria para soportar o sea estoy buscando el momento inminente del movimiento estamos en estática recuerde ¿Qué tendríamos acá? Tendría T2 positivo más T2 positivo más T2 también positivo menos mil más 196,2 igual a cero Profe despeje de inmediato ese 196,2 y por acá quede con tres T2 si son todas iguales sume las tres T2 excelente por ende T2 ya quedaría 196,2 dividido tres 196,2 dividido tres y como resultado serían los 65,4 Newton también ya entonces estoy acá y hemos desarrollado esto anteriormente voy a sacarle una fotito esto y así guardo esta información y le va a quedar a usted ahí pegadito entonces acá puso 64 gracias era 65 muchas gracias acá 65 voy a volver a sacarle otra fotito porque no vaya a ser que después usted lo vea y digo uy pero porque el Profe le dio 64 que hizo el Profe se equivocó esa era la opción entonces lo pegamos ahora sin error 65 perfecto entonces por acá yo diría desarrollo ejercicio D D D D C L polea D tendríamos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje I que tendríamos T2 más T2 Más T2 menos W igual a 0 y tendríamos 3 T ay que pasó me fue allá arriba tendríamos 3 3 T2 igual a W finalmente despejo T2 T2 y puedo decir esto lo voy a dejar acá en amarillito no en verde en verde cuando yo ya encontré el resultado final diríamos para que quede en orden sería W aquí está W produjo el peso dividido 3 y ese resultado está en Newton en Newton y ahí está el 65 como corresponde como habíamos dejado delante 64 entonces ahora borro este DCL y esta ecuación ya la tenemos por ahí y borro todo esto y voy a borrar esa D ¿por qué? porque ahora me tengo que ir a otro DCL me voy a ir a un DCL asociado entonces para encontrar T1 que si nos damos cuenta que T1 va a ser P si usted encuentra T1 ¿por qué profesor pasa eso? porque mire dijimos que esta es la tensión T1 si ese cable da la vuelta acá la tensión se repite aquí después va a dar la vuelta a este cable la tensión se repite aquí después da vuelta otra vez la tensión se repite aquí entonces todo este cable tiene la tensión T1 y mire está conectado con P entonces si usted encuentra T1 usted encontró la fuerza P que nos pregunta en este ejercicio también nos preguntan los soportes A, B y C pero eso se lo voy a dejar a usted porque ya aprendió y podría desarrollarlo eso usted entonces lo primero es seleccionar entonces bien una polea alguien va a decir profe vayas a la polea H vayas a la polea H pero en la polea H tengo eso eso y una fuerza para arriba que sería la reacción en el soporte A pero acá tendría T1 y aquí tendría T1 estimado ¿tengo información de T1? no entonces no me conviene desarrollar el DCL en la polea H tengo que seleccionar una polea que esté en contacto con el valor que acabamos de encontrar de esa incógnita que acabamos de encontrar y la incógnita que acabamos de encontrar era T2 y T2 se conecta en la polea E al otro sistema del cable entonces aquí desarrolle la polea E ¿no? no no desarrolle ¿ya? la otra porque va a ser solamente pérdida de tiempo en primera instancia ¿ya? yo creo que usted tiene un certamen en donde el tiempo siempre cuando sobre es muy satisfactorio porque tiene más para comprobar si lo que fue haciendo está bien etcétera ¿qué sería este vector muchachos? ¿qué sería este vector saliendo de su diagrama cuerpo libre ¿ya? saliendo de su diagrama cuerpo libre y mire la dirección que le estamos dando hacia abajo ¿ya? profe más que hacia abajo está asociado porque ese es el vector de voy a borrar acá un poquito ¿ya? usted está dibujando esto acá ese gancho con ese cable ese gancho con ese cable entonces lo que dibujó ahí usted ¿ya? es la tensión T2 eso es lo que dibujé dibujé en este instante ¿ya? y ahora visualizo que esta polea tiene conectado tres cables ¿ya? lo que estoy haciendo este DCL es la E la polea E entonces esa polea E tiene aquí a la izquierda una tensión otra tensión por ende sale de su diagrama cuerpo libre y otra tensión por eso sale de su diagrama cuerpo libre lo mismo que pasó en la polea E exactamente lo mismo pero ¿ya? con otro valor que aquí va a ser T1 T1 y T1 ¿ok? ¿cómo desarrollamos esa sumatoria? sumatoria de fuerzas en I igual a cero profe no haga sumatoria de fuerzas en X no va a sacar nada ¿correcto? ¿qué tendríamos? T1 hacia arriba positivo más T1 hacia arriba positivo T1 hacia arriba positivo menos T2 igual a cero el T2 pasa para acá 3 T1 T2 no es incógnita por ende tengo T1 igual a 65 coma 4 dividido 3 65 punto 4 dividido 3 21 coma 8 y T1 28 no 21 coma 8 ahí 21 coma 8 Newton que vamos a dejar en acá en nuestro Excel ah aparte de eso vamos a sacar una foto voy a dejarlo acá abajo y acá voy a poner d c dc l olea e sumatoria sumatoria de fuerza en el eje i que tendríamos t1 más más t1 más t1 menos t2 igual cero ¿eh? significaría que tengo 3 t1 igual t2 el t2 pasa al otro lado positivo y aquí tengo y aquí tengo t1 igual voy a copiar esto acá este formato aquí obviamente el resultado va a estar en Newton y aquí que tendríamos profe tiene que buscar t2 porque el 65,4 es el t2 dividido dividido nuevamente 3 porque son 3 cables que están ahí generando esa tensión ¿eh? por ende para que el sistema pueda estar ¿eh? en suspensión equilibrado ¿eh? y que no suban y baje ese 20 kilogramos ahora si usted lo quiere subir ¿eh? tiene que generar una fuerza superior a 21,8 newton ¿eh? que es bien poco lo que tiene que hacer ¿eh? el sistema si sirve a lo mejor me dice profe ¿y cuál sería la masa? ¿eh? ¿eh? ¿cuál sería la fuerza que tiene que generar pero en kilogramos? ¿eh? fuerza fuerza en kilogramos kilogramos ¿eh? que hay algunos que que quieren conocer esto pero en kilogramos usted lo toma acá y tal como delante usted multiplicó ¿ya? la masa ¿ya? por la gravedad para tener el peso ahora usted hace lo contrario lo divide ¿eh? por la gravedad ¿eh? y esa es la variación que usted tendría que hacer ¿ya? tendría que generar es como que si usted estuviese levantando ¿ya? un peso de dos kilos en vez de veinte ¿ya? o sea diez veces menos esfuerzo tiene que hacer ¿ya? para poder mantener este sistema nueve veces exactamente de todas formas pero para que vea que los sistemas de volea ¿ya? ayudan ayudan a mantener y a generar y a generar un una fuerza menor imagínese que tengo que levantar un sistema un motor ¿ya? un motor ¿ya? nosotros vamos a usar un tecle y el tecle ¿ya? internamente es esto ¿ya? son sistemas de volea internas que van generando esta ayuda me preguntan ¿de dónde salió este veintidós este dos coma dos en la división lo transformé esa porque recuerden ¿ya? la pregunta en nuestro ejercicio era eh acá ¿cuál es la fuerza P? ¿ya? ¿cuál es la fuerza P? bueno la fuerza P que tengo que generar es esta veintiuno coma ocho newton ¿no? esa es nuestra fuerza P ¿no? lo vamos a dejar en verde ¿no? y en negrito y lo vamos a aumentar ahora vamos a darle más decimales ahí eso si es que yo quiero entregarlo en newton pero imagínese que usted quiera entregar esa fuerza ¿no? eh en en kilógramos ¿ah? más entonces usted toma ese valor y lo divide por la gravedad ¿ah? por nueve coma ochenta y uno eso es lo que hice estimado ¿ah? ¿quién me preguntaba esto? Don Isaac dividí el veintiuno coma ocho ¿ah? por la gravedad y así me quedó en kilogramos en caso de que alguien quiera hacer esa diferencia entonces ahí desarrollamos un ejercicio ¿eh? que va a quedar grabado para que también lo tenga ¿ah? y ahora pasamos nuevamente a la la de nada entonces ahora estamos ya listos para desarrollar ¿ah? eh lo correspondiente al equilibrio y a los diagramas de cuerpo libre ¿ah? Tenemos que equilibrar sistemas. Entonces, tenemos dos figuras acá. Un individuo que va tranquilamente en el metro. Tranquilamente en el metro. Siendo que el metro se mueve. El metro no está quieto. Pero él está quieto. Él se encuentra sin. Es más, no se va sujetando a nada. Y eso nos ha pasado a varios. El metro va en movimiento. Pero va con una velocidad constante. Entonces, él se mantiene ahí de pie sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si el metro tiende a frenar. Ya la velocidad no va a ser constante. Y la aceleración va a empezar a disminuir. O al revés. Cuando parte nuestro sistema. Cuando parte el tren. Para sacar de la inercia. A este tremendo equipo. Que es este metro. O tren. La fuerza. Que empuja. A este individuo. Se da por la aceleración. Que está generando el metro. Entonces, esa aceleración. Te genera. Una fuerza invisible. Pero que está presente. Por ende, nuestro sistema. Y este individuo. Ya no está en equilibrio. Nosotros no vamos a trabajar con esta parte. Pero sí. Vamos a trabajar acá. Con elementos que están en reposo. O que están con una velocidad constante. Porque la aceleración. La aceleración. Va a ser igual a cero. La aceleración va a ser igual a cero. La aceleración va a ser igual a cero. Si la velocidad es cero. O si la velocidad es constante. Y ahí recordamos algunas leyes. Sobre todo las leyes de Newton. La ley de inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo. Continúa con un movimiento rectilíneo. Uniforme. Siempre y cuando una fuerza externa. No actúe sobre él. La ley de la fuerza. Siempre que una fuerza no equilibrada. Actúe sobre un cuerpo. Se produce una aceleración. En la dirección de la fuerza. Que es directamente proporcional. A la fuerza. E inversamente proporcional. A la masa del cuerpo. Y esta. Que lo vamos a usar constantemente. Además igual obviamente. Pero esta. Voy a ser bien reiterativo. Cuando una fuerza determinada. Actúa sobre un cuerpo. Este reacciona con una fuerza. Con igual magnitud. Pero en sentido contrario. Por ejemplo. Cuando le hablaba del container. Decía. Mira aquí tenía un peso W. Y que tenía usted acá. Una normal. Con. El mismo valor. Como magnitud. Pero con sentidos diferentes. Con sentidos diferentes. ¿Cómo generamos un diagrama de cuerpo libre? Usted me acaba de ver. Dibujando algunos diagramas de cuerpo libre. Me acaba de ver dibujando un diagrama de cuerpo libre. ¿Pero qué es un diagrama de cuerpo libre? Es el dibujo de un cuerpo. Y de las fuerzas externas. Que actúan sobre él. Sin incluir nada. Aparte del cuerpo de interés. Por ejemplo. Cuando yo hice el diagrama de cuerpo libre. De la polea. Dejé afuera. De la polea D. Por ejemplo. Dejé afuera todas las demás poleas. Y es más. Dejé afuera el cable. Y ese cable. Lo llevé a fuerza. Y dibujé vectores que representaban fuerza. No dibujé. Por ejemplo. El bloque que colgaba dentro de esta polea. Sino que dibujé un vector que representaba esa fuerza externa. Que generaba una fuerza hacia abajo. En nuestro diagrama de cuerpo libre. Sin incluir nada aparte del cuerpo de interés. Muestra el cuerpo aislado. Liberado de su entorno. Eso es un DCL. El dibujo de un diagrama de cuerpo libre. Consta de tres pasos. Primero. Que es más importante. Tenemos que identificar. Cuál va a ser el cuerpo que vamos a aislar. Porque vamos a tener ejercicio bastante grande. Y vamos a tener que analizar. Con qué cuerpo vamos a dar inicio. Cuál va a ser el cuerpo por aislar. Se recuerda que yo les decía. Mire. Si usted parte con la polea H. Va a tener este problema. Pero va a llegar finalmente al desarrollo. Al resultado final. Pero ojo. Que en otros ejercicios. Podría ser complejo llegar a un resultado final. Porque le van a quedar muchas incógnitas. Va a tener que generar sistemas. Ya. Eh. De ecuaciones. Y por lo mismo. Identifique muy bien el cuerpo por aislar. Normalmente. Ya. Seleccione. El cuerpo. Ya. Que tenga alguna información. Ya. Esta información puede ser asociada a la fuerza. Al conocer una fuerza. De este componente. Como se verá. La elección suele estar dictada. Por las fuerzas particulares. Que se requieren determinar. Ahí está. Punto dos. Dibuje un croquis. Del cuerpo aislado. De su entorno. Y mostrar las dimensiones. Y ángulos pertinentes. Si es necesario. Si es que los tiene. Ya. El dibujo debe ser razonablemente preciso. Pero pueden omitirse. Detalles irrelevantes. Por ejemplo. Si. Sobre todo. Cuando estábamos. En certámenes presenciales. Algunos muchachos. Les daba ahí. Un ejercicio. No sé. Había una pala mecánica. Y los muchachos. Que no habían estudiado mucho. Se dedicaban a hacer un buen DCL. Y yo les decía. Que yo no daba punto por dibujo. Entonces le hacían los detalles. De la marca. Los detalles de cada. Entonces. Eso no tenía punto. Porque. Porque. El DCL. Tiene que ser. Un dibujo. Que sea preciso. En lo que yo quiero lograr. Ya. Y los detalles. Ya. Irrelevantes. No los deja. Punto tres. Dibujar los vectores. Que representen. Todas las fuerzas externas. Que actúan. Sobre el cuerpo aislado. Ahí está. Por ejemplo. Los cables. Se recuerda que dibujamos un cable. Lo cortábamos ese cable. Decíamos. Mira este cable. Ya no va a ser un cable. Sino que va a ser un vector. Y este vector. Va a representar. Ya. Una fuerza. Y designarlos. Apropiadamente. Ojo. Ahí estaba el T1. El T2. A no confundirse con eso. Nos sirve. Sirve mucho. Si usted designa apropiadamente. No se debe olvidar. No se debe olvidar. Incluir la fuerza gravitatoria. Ya. Entonces. Ojo. La gravedad. A menos que es. Intencionalmente. No se considere. Por ejemplo. Puede haber un ejercicio. Que te indique. Que entregue el resultado. En masa. Ya. Bueno. Ahí no considera la gravedad. Pero si no lo dice. Ya. Si no lo dice. Usted siempre. Debe. Asumir. Entonces. La multiplicación. De su masa. La gravedad. Eso sí o sí. ¿Ah? A excepción. De que. El ejercicio. Te indique. Entregue. El valor. En kilógramos. Y ahí. No es necesario. Pero lo va a decir. Y si no dice nada. ¿Qué significa? Que tengo que multiplicarlo. Por la gravedad. Sí o sí. ¿No? Un ejemplo sencillo. Mostrará. Cómo elegir los diagramas. De cuerpo libre. Para determinar fuerzas particulares. Recuerde. Que se debe distinguir. Con cuidado. Entre fuerzas externas. E internas. Dos bloques. En reposo. De igual peso. Están suspendidos. Por medio de cable. Entonces. Este tiene un peso. W. Este tiene un peso. W. Gracias a dos cables. Al cable. T. A. B. Y al cable. T. C. C. D. Están suspendidos. El sistema está equilibrado. Se quiere determinar. La tensión. De los cables. ¿Qué fuerzas se pueden ejercer. Sobre este cuerpo aislado. Por cuerpos no incluidos. En el diagrama. Entonces. Tal como hicimos delante. Usted. Tiene que separar. Estos dibujos. Primero. Entonces lo primero va. En hacer un diagrama de cuerpos líderes. No le sugiero que comience por acá. Porque va a quedar con dos incógnitas. En. S. DCL. Y acá. Y acá. Si inicia con este. Va a tener solamente una incógnita. Y la incógnita sería la tensión TAB. ¿Por qué? Porque el peso. Usted lo conoce. El peso en este ejercicio. Corresponde a W. W. W muchachos. No es una incógnita. Porque cuando alguien le deja un ejercicio con letras. Muchos de ustedes. Se confunden. Y piensan que al ser con letras. Todos son incógnitas. Y no. Aquí te está diciendo. Trabaja. Estos ejercicios. Con W. Y así vas a trabajar en un ejercicio. En donde va a quedar todo en función de W. Y después yo te cambio W. Pues vamos a decir. Que ahora W son 100 N. 1000 N. Y van a ser situaciones y casos especiales. Pero aquí. El ejercicio está asociado a que el. Peso. Dice. Dos bloques en reposo de igual peso. W. Te lo indica. Te indica que el peso es W. No es una incógnita. Si no te diría. Te diría. Ambos bloques son incógnitas. Y tenemos que calcular el peso de cada uno de ellos. Entonces. Tal como indiqué. Se desarrolla. Esta. Selección. Aquí era el primer paso. Seleccionar el elemento que vamos a. Segregar para hacer el análisis. Aquí está. Nuestro DSL. Nuestro primer DSL. ¿Qué cosa hay que dejar? El peso W. Y la tensión. Como. Ahora ya no vamos a hablar de un cable. ¿Ya? Porque aquí tenemos que dibujar solamente. Nuestro. Elemento. De análisis. Por lo mismo. ¿Ya? Sale de nuestra. ¿Ya? Acá. De nuestro dibujo. Ya nos. Tenemos que olvidar. Ya tenemos que olvidarnos. Ya de ese cable. Nos quedamos solamente con el bloque. Propiamente tal. Y el bloque. Propiamente tal. Tiene un peso W. Muchachos. Esta ecuación. ¿Ya? No. No da para ni pensar. El resultado. ¿Ya? Usted dice. Profe. Va a hacer una sumatoria de fuerza. En I. Sí. Diga entonces. Que T. A. B. Menos. W. Es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque estamos buscando el equilibrio. Perfecto. Entonces. T. A. B. ¿Cuál es el valor de T. A. B. W. Profesor. W. Es una incógnita. No. W. Es un valor que después usted para cualquier caso. Va a dar valores asociados a lo que usted desee. Profesor. En un ejercicio este eran 100 newtons. Bueno. T. A. B. Va a tener una tensión entonces de 100 newtons. Profe. Entonces. Si fuese de W. Igual a 50 newtons. Bueno. T. A. B. Sería 50. Entonces aquí ustedes dirían. Si W. Es igual a 50. T. A. B. Va a ser igual a 50 newtons. Entonces. Profesor. C. D. También va a ser 50 newtons. No, 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 no. Eso no lo he dicho. ¿Ah? Primero tenemos que desarrollar otro DCL. ¿Ah? Y el DCL que tenemos que desarrollar va a ser acá. ¿Ah? Va a estar asociado a este bloque. ¿Ah? Entonces. Aquí está. Aquí vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del bloque. Que sería el bloque 2. Que también tiene un peso W. ¿Ah? ¿Ah? Es más, este podría haberme haber dicho el ejercicio que mire, el bloque 1. ¿Ah? El bloque 1. Tiene un peso W. Y el bloque 2 tiene un peso de 2 W. ¿Ah? El doble. O 0,5 W en la mitad. Va a depender cada ejercicio. Ahí no se agobia. ¿Ah? ¿Qué tengo entonces acá? Nuevamente. Nuestro cable se transforma en un vector. Y ese es el vector TCD. Que es una incógnita. No la conozco. Y el cable que estaba abajo. Que era el cable AB. Profe, como es un cable, está en tensión. Por ende, sale del diagrama de cuerpo libre. Y ese lo conozco. Conozco su magnitud. TAB lo calculé recién. Era W. Ahí está. Y sin olvidar. No se le vaya a ir esto. También tengo W. Y va hacia abajo. Entonces, si hago una sumatoria de fuerzas en X, en Y. En Y, disculpe, porque en X no sacaría nada. Tendríamos TCD. TCD menos TAB menos W igual a cero. TCD sería igual a TAB positivo, porque lo paso al otro lado. Más W que estaba negativo, pasa al otro lado como positivo. Profe, pero usted ya conoce TAB. Usted sabe que TAB es W. Por ende, ¿cuál sería el resultado de TCD2W? Entonces, aquí TCD no sería 50. Sería 100 N. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Y así se trabaja un diagrama de cuerpo libre. TCD2W, tiene que ser cuidadoso, tiene que ir paso a paso. Un buen desarrollo de un DCL, se lo aseguro, que va a terminar en que va a tener un ejercicio muy bien desarrollado. Y va a tener un resultado correcto. Un mal DCL, le aseguro que va a hacer que su ejercicio salga raro. Sí o sí. Porque va a tener muchas falencias y equivocaciones que se van a ir llevando. Porque después va a tener que hacer varios DCL de un equipo grande. Vamos a hacer de un elemento chiquitito de ese equipo que está conectado con otro. Que voy a tener que hacer el otro diagrama, después el otro diagrama. Le voy a recordar esto, cuando estemos en unas cuatro semanas más, le voy a decir, o cinco. ¿Se acuerda que yo les dije que muchas veces vamos a tener que hacer varios DCL? Ahí les voy a acordar de esta clase. Ya muchachos, hubo un agrado. Hubo un agrado. Nos estamos viendo. Vamos a ver.